saludos sufre bolson bienvenidos a mi canal vamos a hacer una guía cortita intentando explicar cómo se ha quedado el drop de míticos en los jefes y cuál sería la mejor ruta posible para usar de forma eficiente nuestras piedras estigias y resumiendo el drop de míticos en duriel andariel normal tenemos una probabilidad de 1 y medio de conseguir un único mítico y en cualquier atormentado sea duriel andariel o barça o la vete a hielo gregorio o cir tenemos cinco oportunidades de 1 y medio que en total daría una probabilidad final de 728 por cómo funcionan las estadísticas pero bueno esto es irrelevante a mayor número de oportunidades más probable conseguir un mítico con esos tenemos que quedar y a nivel drops han dejado el botín siempre ha sido por 5 vale en los materiales ahora durian darle nunca dos materiales pero los otros jefes dan materiales por 5 para invocar a duriel andariel según el que corresponda y el coste de entrada sigue siendo el triple como lo que costaría entrar tres veces de forma normal y para compararlo correctamente voy a hacer dos ejemplos este ejemplo 1 es como se hacía antiguamente y este ejemplo 2 como se debería hacer ahora y vais a ver fácil la razón el ejemplo 1 los dos van a tener los mismos materiales vale materiales para invocar 24 veces a barça en 24 veces a gregorio y cuatro piedras estigias vale podría ser otras cantidades pero bueno he elegido estas lógicamente invocar 24 veces a barça pues serían lo que sean seis corazones cada uno etcétera eso no importa y lo que haríamos antiguamente puedes hacer 24 barça en 24 gregorio probablemente sin rotación ni nada nos da igual porque la probabilidad de míticos tiende a cero en este tipo de bosses normales y nos sacaríamos 24 materiales 24 materiales y con esto tendríamos para invocar 12 veces a duriel y viviendo entre entre 3 podemos hacer 4 rotaciones de duriel atormentado y sacaríamos 80 oportunidades de conseguir míticos lo que es bueno bastante por encima de conseguir uno en promedio y el ejemplo 2 lo que haríamos es hacer en su lugar con estas cuatro piedras estigias el máximo número posible de rotaciones de barça y rotaciones de gregorio seguramente haríamos pues bueno si es por materiales pues el que más materiales no falte vale haríamos atormentado y el otro haríamos normal pero bueno repartido a partes iguales el resultado sería el mismo no con estas rotaciones ahora vamos a conseguir aunque sean sólo dos rotaciones vamos a conseguir por 5 veces los materiales vale y los normales nos van a dar con todo lo que sobra hacemos normales que serían 18 ya que hemos gastado dos tiradas triples vale de 24 le quitamos dos tiradas triples se nos quedan 18 y conseguimos otros 18 materiales hacer estos atormentados ya va a tener estas probabilidades vale 40 y 40 y luego con todos estos materiales que estamos sacando aquí que en total son 28 podemos invocar 14 veces a duriel normal y lo podemos hacer en rotación vale así que vamos a hacer 14 rotaciones de duriel normal lo que nos va a dar aquí esto está mal por cierto se me olvidado poner lo que nos va a dar otra 56 probabilidades adicionales vale si conseguimos hacer todas estas rotaciones y esto en total nos da 136 oportunidades de conseguir de conseguir míticos lo que es a calcularlo lo que es un 70 por ciento adicional ok así que lógicamente lo ideal es intentar no hacer nunca duriel o andariel en atormentado excepto una vez para el diario y intentar hacerlo en los jefes que nos falten más materiales para invocar más duriel y más andariel y también hay otra opción que podéis elegir no hacerlo por materiales sino elegir de los jefes normales entre los cuatro que hay cuál necesitamos más un único que nos salga perfecto no salga con graterá fix y priorizar es de esa forma como vamos a tener por cinco botín va a ser más fácil que consigamos ese único con un graterá fix o con los estadísticas lo más perfectas posibles pero a nivel materiales puros o conseguir míticos puros lo ideal sería hacer siempre aquel que nos falten materiales para invocar maturiel o andrés por ejemplo si tenemos muchos materiales de barça ni pocos de gregor y lo que haríamos es hacer atormentado gregor y para que ese coste por tres con materiales por cinco nos ayuda a compensarlo y poder invocar más a los jefes duriel y andariel así que nada este es el resumen de cómo funciona actualmente espero que os haya resultado de interés y suerte en esa caza de objetos Gotá vielme o menos ait muscularlo o más que los NO No